Hola, hola, hola a todos, bienvenidos Vine al evento este de Nara De Fall Guys Vamos a ganar, wey, vamos a enseñarle A los japos quién manda, banda Mi abuelita dice que le gusta como bailas Uh, mi abuelita dice que le gusta Cuando haces el mini mini Ay, va a empezar, wey, va a empezar Me enseñas a bailar, dice mi abuelita Ey, porque ahora vienen con este pedo de su abuelita, banda Abuelita Spons de Gamster A huevo, a huevo Dejen las herencias Envíenle un saludo a mi abuelita Ey, qué onda que tienen ahorita con las abuelitas, banda A todos Hola Bye Hola, 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 hola Soy, soy ña, mucho gusto Estoy aprendiendo español un poco A huevo, ya perdiste groserías Ya, no puedo enseñar Es lo primero Es lo primero Banda, qué les puedo enseñar, banda, en español Aparte de a huevo Hijo de puta Mamahuevo Yoga Hamster-sama Si, si recuerda, si recuerda Hansel, báilame el mini mini, por favor No, 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 no Hola, hamster-spotty Uy, que te ponga las pilas, mijo Así, güey Así te tiene, güey Así te tiene Meron y Litte son muy lindas, cabrón Me va a dar diabetes ¿Quién está dando rey, güey? Es enemigo ahorita, es enemigo A lo mejor es de nuestro equipo Es latino El problema es que muchas veces los nombres No nos podemos identificar, güey No los podemos identificar Ahí vamos, banda, ahí vamos, vamos, vamos Híjole chingada Oh, shit Ahí les voy ¡Háganse a un lado! Uy, banda Esto no suena nada bien Ahí está, ahí está, ahí está Banda, creo que es posible Que no se vaya, no lo vaya a lograr, güey Algo, algo me dice que me falta, güey Algo me dice que me hace falta Ay, vamos, 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 vamos ¡Muy bien, sí, 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 sí ¡Muy bien, sí, 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 sí ¡No! Oh, shit Oh, rayos ¿Cómo es que el otro sí lo logró, banda? ¿Cómo es que el otro sí lo logró? En la esquina Necesita girarla Alguien lo movió ¡No! Sí, 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 sí ¡Corre, corre, corre! ¡Apárense! No, muy tarde Me desesperé ahí Mira, Nara sí quedó ¿Qué pasó, Nara? ¿Todo bien? ¿Quién se quedó fuera? ¿Quién se quedó fuera? ¡Ah! Está bueno, está bueno No, está bien, está bien, está bien Dale, dale, dale Siga practicando con sus compas, güey Siga practicando con sus compas, güey Ah, como si no supiera Chale, banda No se puedo en esta, pero tranqui Es que también llevo mucho rato sin jugar Todos son japoneses Todos son japoneses Todos son japoneses Todos son japoneses ¡Eh! Se están burlando, mira Se están burlando, banda ¿Qué, qué, qué, qué da otra vez? ¡Mama, güey! ¡Oh! ¡Qué ganado! ¡Neyros! ¡Neyros! ¡Muy bien! ¡Gigi, Gigi, buena! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ganaste! ¿Cómo se llama? ¿Es Neirita? ¿Neirita? Soy Neirita Es que ya se me fueron los traductores Eh, eh, de español ¿Tú sabes algo de japonés? ¡Comportate! ¡Espérate! ¿Sabes japonés sí o no? ¡No! ¿Quieres decir algo? ¡Ah! Nada más quería que Si sabía decir a huevo Si sabía qué significaba Si no para que lo dijera Neirita, ¿sabes? A huevo te lloro ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Es bueno ¡Eh! Ya va a empezar, ya va a empezar Madre mía Vas a ir a tirar a Nara Así como que le hace falta, ¿no? Una bajada ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el desnudo azul ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Va a caer Lo voy a tirar Lo voy a tirar Lo voy a tirar ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡No lo apoyo! ¡No, despertemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¿Cómo le hago aquí? Ya no puedo salir Desde que iba a morir Si tocaba el piso Ok, bueno Se caía ¡Nice! Está dando rey otra vez En primer lugar Va a ganar en cualquier momento Oh, esa es la final, ¿no? ¿Dónde está Nara? Aquí está Será el primero que voy a eliminar Si te invito a una copa Y me acerco a... Uy, ¿cuántos latinos hay ahorita? ¿Cuántos quedan? ¿Nomás yo? ¡Tira a Gamster, Nara! ¡Ah! ¡No! ¡Se cayó Nara! ¡Se cayó por agarrarme! ¡No! ¡Por burlarme! ¡Latino! 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 Gamster Dime Nada ¡Caíste! Güey, tú caíste solo No me vengas a mí Cuando... Tú caíste solo Y yo también caí solo Yo también caí solo Por güey Pero caí solo No sé qué dice Pero miente ¡Latino! 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 ¡Ah! ¡Ah! Mi nombre es Karin Karin Ok Y... Puedes llamarme Comadre Karin 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 ¿Qué pedo es rapera? ¡Ah! Comadre Oh, ya Entiendo, entiendo Comadre Comadre Ay, ay Ya, ya entendí Ya entendí Ah, hubieran empezado Por eso ¿Cómo que lo ha... Ahí está Por fin Me había robado El primer dorado Y los demás Ya no me salían Banda Estoy rodeado De él Me había robado Yo, niñaba De él Estoy robando ¿Me voy a robar? Se están burlando ¿Dime? Sam ¿Qué estás diciendo? ¿Se están burlando, verdad? No tanto ¡Ah! ¡Hajajaja! ¡Eh! Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Ay! Lo logré ¿Qué pasó, Nara? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Ya perdiste o qué? Hombre, facilito, pa Mira, mira, mira esto Mira este control Mira ¡Aaah! ¡Ey, yo les hice el camino! ¡Dejen pasar! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ara, te, ara, te, ara! No, no es, no es, no es ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Necesito saber si es el de adelante, güey Si no es Creo que es de adelante, eh No se mueve ¡Sí, sí es! 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 ¡Oh! ¡A huevo! ¡Uh! La última ronda La conseguí agarrar la corona La épica ¡Ay, no, güey! Está difícil esta madre No puede Solamente existe... ¡Ah, no, son... ¡Deticia! 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 ¡Nice! ¡Y Sofía-san! ¡Oh, ya, ya! Ya estoy quedando ¡Pierman! ¡Gamster y Asami! ¡Santa y Sankara! ¡Oh! ¡Rei! ¡Rei tiene un chico de mala suerte! ¡Ha pasado varias veces a la final! ¡Y le dan un sopapo! ¡Oye, no! ¡Latino! 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 ¡Leticia está adelante! ¡Pero Gans está atrás! ¡Gans está atrás! ¡Pero no! ¡Leticia, no! ¡Leticia! 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 ¡No! ¡Laticia, no! ¡No! ¡A huevo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Sin practicar, pa! ¡Sí! ¡Oh, meto, Gamster-sama! ¡Gamster-sama ha vuelto! ¡Gamster-sama ha vuelto! Banda, no puedo creer que ya ha ganado, o sea... Muchísimas gracias por venir al evento. ¡So, Gamster-san! ¡Hey, Gamster! Puedes introducir algo en japonés para la... ¡Bestia! No sé, güey. Yo no estuve estudiando, güey. Yo nomás sé... Un poquillo de... Estoy estudiando portugués. ¡Carayo! ¡Firo de puta! Lo más que puedo decir es... Mi nombre... Eh... Otashi-sama-sama-sama-gamster-des... Ah... Y hasta ahí ya, creo. ¡Échese un grito, compadre! ¡Grito de guerra, banda! Su grito es más para mariachi, pero siempre a la perfección. ¡Ja, ja, ja!